Ahora sí, a ver una vez más el aplauso fuerte para Mao Juyuhamba Las orquestas Las orquestas Ahí están las tres orquestas Las tres orquestas La orquesta Intergalácticos Entre ellos de Perú, de Javier Raúl La orquesta, de la sociología, de la juventud, bonita calidad Y la gran orquesta, super, super selección de Perú, de Ciro Blancas Acompañando en estos momentos Y formando el gran, la gran cuadrilla de turanteros Todas las instituciones turanteras La orquesta, de la juventud, bonita calidad La orquesta, de la juventud, bonita calidad En sus 26 años De brillante Vida artística Como el gran turantero La máxima presión de la turanada Mao Juyuhamba Legendario Acompañado Acompañado de las tres religiosas De Andres Orquestas Tulanteras Y todas las instituciones Tulanteras La institución Tulantera Coventud San Isidro Acompañado de las tres religiosas Vamos, Mercy Rojas Gracias por tu presencia El aplauso fuerte Trasurra Por los 26 años De Mao Juyuhamba Legendario Y Y Y Y Y Y Y Y El aplauso Bien fuerte Para Mao Juyuhamba Y hacemos un coro Bien fuerte Mao 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 Juyuhamba Legendario Juyuhamba para ahí sí que tenés parte Y ahí está la cuadrilla más grande de los donanteros Ahí también está formando parte De la institución cultural de donantera Yosica Antonio Quispe Robles Gracias 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 A ver esos aplausos Esos aplausos por los 26 años Emao Guilbamba Legendario Aplaudido, ovacionado Reclamado nuestro máximo exponente de la turantana Mojo Guilbamba ¡Gracias! 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 Una vez más, una vez más, señoras y señores. Llega el momento de poder aplaudir con esa emoción. Con esa emoción que le debemos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! El aplauso obvio fuerte, buena ¡Mabu U Freiba! El aplauso bien fuerte. Y nuevamente el trajero por los 26 aniversos de Mahogui! Yiii! Yiii! Magnus U Freiba estamos contigo. Por ese gran cariño, ese gran aprecio a tu calidad. De 100 éxitos tonalteros ¡Noventa! Son éxitos en la voz de Magnus U Freiba! ¡Noventa! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, labas y caballeros, en reconocimiento a su calidad como máxima fuente de la Tura Andana, los calurosos y fuertes aplausos para Mau Puyumamba Alejandrador que va arriba el aplauso del público de toda la linda felicidad de Mau Puyumamba, un gran saludo en las redes sociales de Huancayo, de Caujas de La Orolla, del Cerro de Pasco de Tarma de Tarma de todas partes del Perú tengo que llegar también mi colega Roger Mayari, un saludo para Roger Mayari para todos nuestros colegas distinguidos, así es ahora si, vamos a hacer un matiz